Detrás del Juego, un podcast original de Radio Pauta 100.5 Nuestro entrevistado en este capítulo de Detrás del Juego está en pleno trabajo de redacción de su libro de memorias, el que seguro será un boom si es que se anima a contar sin censura las múltiples vivencias, anécdotas y experiencias que le tocó vivir en la primera línea del periodismo deportivo durante 41 años. Su dilatada carrera en los medios se desarrolló especialmente en la radio, pero también alcanzó gran protagonismo en televisión, reportero, comentarista, relator y empresario, transformándose por años en líder de sintonía con los programas que él mismo dirigía y gestionaba comercialmente. Desde Radio Bunes, en sus inicios, siguiendo por Radio de la USACH, Cooperativa, la extinta Radio Nacional de Chile y Radio Agricultura. Marcó Pauta con sus golpes noticiosos y una especial habilidad de tener siempre en sus micrófonos a los principales protagonistas de la noticia. En televisión fue igualmente exitoso. Fue rostro de Televisión, Canal 13, Telecanal y el CDF se paseó por el mundo cubriendo grandes eventos mundiales de fútbol, Copas América, Copas Libertadores, Copa Davis y muchos otros eventos deportivos. Su voz quedó grabada en los relatos del tristemente célebre maracanazo, el día en que Roberto Condor Rojas se autoinferió un corte en el partido contra Brasil y que significó la mayor vergüenza del fútbol chileno en toda su historia. Hasta su casa un día llegó Jorge Sampaoli cuando quería dejar la selección chilena y esa reunión privada, el ex técnico de La Roja la aprovechó para dar a entender que era un rehén de un contrato. Fue también blanco predilecto de las críticas del desaparecido comentarista Eduardo Bombalet. Se retiró de los medios en 2017 y tras superar un cáncer, hoy disfruta de la vida junto a su pareja, hijos y nietos, entre los cuales uno de ellos se transformó nada menos que en árbitro profesional. En Detrás del Juego hoy nos visita Milton Millas. Bienvenido a Radio Pauta, Milton. Gracias por estar acá conmigo. Gracias por la invitación Fernando, un agrado de estar en esta radio emisora que cuando yo terminé mi contrato decidí irme de la radio agricultura, fue la primera que me llamó, fíjate. Mira, o sea, puedo haber una continuidad. Claro, pero no estaba en condiciones, si esa es la verdad. Y no estoy en condiciones. Cuéntame un poco Milton, ¿extrañas el micrófono, extrañas los medios, extrañas el periodismo deportivo? Mira, lo que más extraño es el relato. Lo demás no me ha hecho mucha falta, pero el relato sí, ya no me extraña, pero al principio era eso. Y al principio fue muy difícil. Lo que pasa es que yo aproveché la coyuntura de tener un problema con la radio, porque me pidieron que sacara a dos periodistas míos, Alcaco y Alpato Díez, y yo no acepté. Hubo un maestro interno ahí que no es el caso comentar ahora. Y yo estaba terminando recién la radioterapia, porque yo tuve un cáncer de ganglia, próstata, tú lo sabes bien, y quería tomarme un tiempo. Pero despertarme cuando ya tomé la decisión, porque me fui de inmediato al CDF a renunciar también. Y al otro día decir, ya estoy lejos de lo que yo hago siempre y para lo único que yo puedo servir, y dije yo. Y la verdad es que a los pocos días ya empiezo a habituarte tú. Empecé a buscar paliativos, por decirlo de alguna manera. Me preocupé más de mi salud. Me preocupé más de la rehabilitación física, que se deteriora mucho. Y empecé a encontrar la otra vida. Empecé a buscar a mis nietos al colegio. Empecé a conversar más con ellos. Ellos empezaron a crecer. Entonces, mi familia es una familia muy aclanada. Y eso me hizo recuperar con tranquilidad los almuerzos de sábado y domingo. Que es de verdad un privilegio para los periodistas deportivos, porque estamos básicamente ocupados el fin de semana, ¿no? Absolutamente. Mira, yo digo cuando me dicen, usted está bien, ¿eh? Sí, económica. Yo soy hombre libre, soy rico. Al tener mi tiempo para disponer, yo me programo para el otro día. ¿Qué voy a hacer de entretenido? Yo ya trabajé mucho, Fernando. Fueron 42 años en que no solamente tuve que levantarme a las 5 y media de la mañana para hacer 3 programas diarios, sino que además tenía muchas responsabilidades. Tenía que pagar los sueldos. Tú sabes que tuve a Julio Martínez, Sergio Livington, Tito Fuyú, Pato Yañez, Caco Villalta, Pedro Carcuro. Tuve mucho. Y eso era una responsabilidad grande. Entonces, tenía que además trabajar con las agencias de publicidad. Que no se me cayeron un par de avisos, sino había que meterse la mano al bolsillo. Porque al tener eso, yo tenía independencia periodística. Ningún director de radio, porque yo firmaba contrato por horarios. Yo quiero este, este y este otro horario. O sea, tú comprabas el horario de la radio y tú quedabas comercialmente. No, no lo compraba yo, pero llegábamos a un acuerdo. Yo quiero estos horarios. ¿Les sirvo? Sí, ya. ¿Ustedes en la parte periodística no se meten? No. De lo que yo vendo, ustedes llevan tanto y otro tanto. Pero ustedes son el banco. Conforme. Hasta un 50% de ustedes y el 50% de yo. Y así funcionamos re bien. Fíjate que yo estuve 22 años en la radio nacional. Después de la agricultura me retiré con 23 años. No, estuve menos en la nacional. Estuve 19 años. Entonces, tuve permanencias largas y muy gratas. Y muy gratas, te digo. ¿Y a qué te dedicas hoy? ¿En qué ocupas tu tiempo, Milton? Ya nos dicen en términos generales la familia, pero ¿cómo es el día a día tuyo? Mira, por ejemplo, hoy día me hice una caminata de 6,8 kilómetros. Yo tengo un gimnasio en la casa. Después llegó el preparador físico. Muy suave, muy suave. Hicimos un poco de elongación. Después, primero hice elíptica. Después, bogadora y elongación. Después, llegó mi pareja a almorzar conmigo. Y ahora me voy con ella a comprar unas cosas que faltan para el campo. Y mañana me voy al campo. ¿Dónde está el campo? Aquí en Chada, entre Winnie y Paine. Mira, el campo, que es una maravilla. ¿Cultivas algo ahí o no? ¿Cultivas algo? Sí, mandarina. Nosotros sacamos aproximadamente un millón de kilos al año. Este año salió un poco más bajo. No creció mucho la fruta, no tenía peso. Y ahí tengo todo. Tengo mis lugares donde escribo. Tengo mis regaloneos. Como me dijo el amigo, oye, pero este parece campo narcotraficante. Tienes hot tub, tienes tres quinchos, tienes piscina. ¿Qué te falta un par de caballos? O sea, te fue bien, efectivamente, a lo largo de tu carrera. No me puedo quejar. Dios fue muy generoso conmigo. Muy generoso. Ya, yo contaba, Milton, que estabas escribiendo tus memorias, ¿no? Sí. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Y si te vas a animar a contar absolutamente todo o vas a hacer un filtro? No, no. Mira, felizmente yo puedo contar todo. Por dos razones. Primero, porque no le hice daño a nadie, ni tuve las manos sucias nunca. Y de las personas que me podría yo criticar, que algunas por ahí le voy a pagar su chinchorrazo suave, uno siempre que es popular o famoso, como lo quieras llamar tú, siempre recibe algunas pedradas. Yo con esas pedradas hice mi fortaleza. Fui creciendo cada vez que me tiraron una pedra. Pero fue lo mínimo. La gente fue muy cariñosa conmigo. Los colegas, extraordinariamente cariñosos. Buenas personas. Entonces, en este mundo que es difícil, ¿eh? Mira qué difícil es lo que pasó con la U. Que tú no... Yo por lo menos no sé si fue faul o no fue faul. Debió al cobrador tiro al árbitro. No, no me meto en ese tema por lo que tú dijiste, que el Nico es árbitro. Pero... Tu nieto. Es mi nieto, perdón. Es muy voluble esta profesión. El periodismo igual te equivocas en un comentario y te la vuelan. Bueno, lo sabes tú perfectamente bien. ¿Y cómo hubieses convivido con el tema de las redes sociales en tu época de pleno desarrollo periodístico, Milton? ¿Cómo te hubieses imaginado esa situación? No, si yo viví en la época de las redes sociales. Pero mira, si tú me buscas no estoy en ninguna parte. No las necesito. Y si vuelvo a las redes sociales no va a ser para hablar de deporte. Yo a veces escribo cartas en el Mercurio, ¿eh? Que me las publican bastante y lo agradezco porque es una catarsis, ¿correcto? Pero nada es ligado con el deporte. Nada. Así que te digo, estoy con una vida tranquila, con una muy buena afinidad con mi pareja, con unos nietos maravillosos que se sacan los primeros puestos. No son mateos, son divertidos, son entretenidos. Así que, mira, no tengo que pedirle más a la vida. Me recuperé de la salud. Hoy puedo decir que soy un hombre feliz. Mira, es muy importante eso, Milton. ¿Ves o sigues las competencias, el deporte? ¿Tu opinión respecto del periodismo deportivo hoy? ¿Cómo está? Es que, ¿sabes qué? Es difícil hacer un análisis. Porque en la parte de las biografías también hago un pequeño análisis del periodismo deportivo de los últimos 30 años. Porque ha evolucionado de acuerdo a la tecnología. Cuando nosotros, en mi época, íbamos a transmitir Antofagasta, por ejemplo, la compañía de teléfonos de Chile, que era un monopolio, nos pedía plata de hoy 5 millones. Y teníamos que llevarlo a equipo. Y era una transmisión telefónica en el fondo. Y empezábamos temprano. Hola Santiago, hola Santiago, hola Santiago. Aquí Radio Nacional de Chile. Y a veces no te dan la señal. Entonces, era un censo pagar eso. Hoy día, mira, una de las últimas transmisiones internacionales fue de Inglaterra. Que no teníamos línea, entonces iba a transmitir por teléfono de línea. Nos costó, pero nos conectamos. Y cuando iba a empezar el partido, me senté en el teléfono. Empezamos justo con el partido, que fue el famoso gol de Salas. Perfecto. Bueno, yo veo el fútbol, por cierto, lo veo. Y ahora lo veo de otra y de una. ¿Como hincha? No. Como observador de los árbitros. Entiendo más los arbitrajes. ¿Y sufres cuando dirige Nicolás Gamboa, el árbitro, que es tu nieto? No, Nicolás Millas. ¿Perdón, Nicolás Millas? No, mira, al principio sí. Pero ya lo veo relajado porque está muy seguro, está muy bien. Muy bien. Hizo Colo Colo con Calera hace unas tres semanas atrás. Ahora fue a transmitir la final del paso del partido de Melipilla con Concepción. Y está seguro, está muy bien. Pero no sufre entonces. Porque es una profesión compleja. No es sufrimiento, pero tengo una alerta. Ya. Pero lo que sí te digo, cuando él juega no voy a comidas, nada. Me gusta verlo jugar porque lo vi tan de niño. Fíjate que jugaban pichanga en el campo siendo niño. Y él arbitraba, si lo llevaba, dejó la universidad por esto. Entonces su vocación, todos lo respaldamos. Y mira, no hay nadie más feliz que los que trabajamos como tú, como yo y otros más. Es lo que nos gusta. Yo nunca me sentí trabajando, fíjate. Nunca. Yo me sentía feliz cuando agarraba el micrófono y transmitía un partido de fútbol. Sea chico, grande. A veces me criticaba, me decía, oye, el partido era malo, hiciste un relato que no corresponde. Pero yo transmitía para la gente que no lo veía. Tenía que hacerlo con ritmo, con entretención, con fuego. Fui apasionado. Fui apasionado. Muchas experiencias, Milton, en tu dilatada carrera como comentarista, como relator. ¿Cuál es la más importante que te tocó vivir? Pucha, qué difícil, ¿eh? Tuve una muy dolorosa que dije, no relato más. Que fue cuando murió mi inlocutor comercial, Rodolfo Cepeda, cruzando la Alameda en un partido amistoso Chile-Argentina en el Nacional. Que no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y él era muy regalón mío, muy regalón, un hombre extraordinario. Y me dicen que está muerto. Y tuve que hacer el partido con esa angustia. Ese fue un momento personal, te digo. Ahora, periodísticamente, obviamente, lo del Cuento Roja marca, ¿no es cierto? Y después... ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue tu sensación? Obviamente tu voz está registrada, ¿no? En la transmisión televisiva que te tocó hacer en el Maracaná. Es que si te la cuento me va a matar el libro. Pero te voy a decir a grandes rasgos, Aravena estaba en mi cabina. Porque yo le dije, Aravena, estás suspendido, Jorge. Orlando, estás suspendido. Y ándate a mi cabina que yo te presto un poquito aquí para que puedas darle las instrucciones a... ¿Se podía en aquella época? En la época se podía. A propósito de todo el tema polémico. Orlando Aravena, el técnico de entonces de nuestra selección. Exactamente. Estaba en la cabina de transmisión junto a ti. Claro, yo iba por el Canal 13 transmitido. Así es. Y estaba Oscar Vila abajo. Entonces le daba las instrucciones y yo con el micrófono se lo acercaba a él porque era un golpe periodístico. Y me llama Gonzalo Bertrana y me dice, Milton, eso no se puede hacer. Hay un convenio con los canales de no contratar comentaristas ni una voz. Nadie más me dice. Y yo decía, no se escucha Santiago. Y eso lo hice. De ahí fue que terminó el partido y yo no podía bajar. Teníamos miedo a la reacción del público. Que se portó maravilloso. Maravilloso el público. Nada. Y nos vinieron a buscar los policías y nos llevaron al Camarín de Chile. Yo me saqué la insignia del Canal 13 y agarré a Orlando Aravena de la espalda y con el boquito que decía, aseguranza, aseguranza para pasar al... ¿Y entraste a Camarín? Entré a Camarín. No había ningún colega. No digo que no lo haya habido, pero no había ninguno. Y me dice el presidente del fútbol, mira, y me muestran a Roberto Rojas que estaba detrás de un murito había una camilla donde estaba con un corte de este corte de dos centímetros. Pero me la creí. Me la creí. Y ahí después vino todo lo demás. Vino todo lo demás. ¿Tú te enteraste después por la confesión del Cóndor de que había sido todo falso o ya tenías algún indicio, alguna sospecha? No, sí, ya estaba la sospecha. Pero ¿sabes cómo lo confirmamos? El pato ñante, gran, gran reportero, me dice, tengo a Orlando Aravena, al kinesiólogo, al utilero y a Tengo, creo que fue el otro, que quieren venir a contar toda la historia. Y lo esperamos a las 11 de la noche en la radio. Porque yo no quería que saliera temprano el programa, porque al otro día iban a ir a quitarme la exclusiva. O sea, a reportear. Claro. Entonces le avisé a Conciller, que estaba en el diario de la época, le dije, ven a compartir conmigo la exclusiva. Dame los titulares. Y llegaron, y ahí partió Jorge Aravena, debe estar por ahí, el único culpable aquí dijo es Roberto Rojas. Esa fue la historia. Y de ahí se desencadenaron otras cosas que no te las voy a contar, como yo salí, porque todo a Chile, el tiro. Claro. Y yo me quedé en Brasil, porque me arranqué de la loza al aeropuerto. Ah, ¿te quedaste en Brasil? Me quedé. ¿Para seguir reporteando? Obvio. Mira, voy a ser franco, ya más tenía 1.500 dólares en el hotel, que no lo iba a perder. ¿Se le habían quedado? No, claro. No, es que lo guardé, para que yo iba a llevar al estadio. Ah, claro. Y me quedé una semana reporteando. Hacía los programas desde allá. No, cuatro días me quedé. Fue doloroso, fue argonzoso. Ese es un dúo que es quizás el evento noticioso hecho donde tocó ser protagonista, digamos, porque de los pocos testigos que pudieron ingresar ese día al camarín de la selección chilena. Bueno, yo fui citado por la comisión de los jueces, poye, que contara cómo veía yo la cosa. Y te digo una cosa, te digo, yo vi que Orlando Aravena no sabía nada, porque le vi la cara de sorpresa. Nemes estaba abajo. Antonio. Antonio Nemes, el reportero, el periodista de Canal 13, en la transmisión. Y me dice, Milton, Milton, cayó una bengala. Y yo también vi que cayó la bengala. ¿Y qué me iba a imaginar algo tan surrealista, tan naif, que el cóndor se iba a cortar? Ni siquiera se me pasó por la mente. Milton, ¿y no te llamó la atención que después de Roberto Rojas haya desarrollado su carrera fuera del fútbol? O sea, más bien, ya no como futbolista, pero sí vinculado al fútbol. ¿En Brasil? Inexplicable. No quiero decir que con esto haya estado de acuerdo. No. Yo creo que Brasil lo quería mucho, lo entendieron y los clasificó. Claro, porque clasificó Brasil a esa Copa del Mundo de Italia estaba complejo el panorama. Bueno, es sin duda una historia todavía que creo que faltan detalles por contar, ¿no? Porque quedan muchas dudas abiertas y ahora se está, de hecho, están volviendo a editar el libro que construyeron en su momento Harold Magnicos con Marco Antonio Comsille. Lo lanzan precisamente esta semana en que estamos haciendo este podcast, Milton. Bueno, buena columna a los dos. Absolutamente, absolutamente. Yo te quería preguntar, Milton, yo acá en la reseña que hacía en la presentación, bueno, tu dilatada trayectoria, pero esa especial capacidad para siempre tener los protagonistas de la noticia en tus programas. ¿A qué se debía eso? ¿A los que entrevistaba o a los comentaristas? ¿A los entrevistados, al protagonista de la noticia? ¿Por qué el hombre que estaba en la noticia, el deportista que estaba en la noticia, el dirigente que estaba en la noticia, salía en los programas donde tú estabas? Porque éramos cadena nacional, si teníamos la mejor sintonía. Además, nosotros teníamos la mano pesada. Entonces, muchas veces, algunos dirigentes nos llamaban para darnos la información. Y creo que benefició mucho el horario de la mañana, porque los pillaba en la casa. Entonces, hubo un trabajo periodístico también. Por supuesto. Además, te digo que yo tenía muy buena relación con los dirigentes, pero nunca una relación que me privara de decir lo que yo pensaba. De hecho, tengo una historia con Abel Alonso, que a lo mejor tú no la sabes, que Abel era muy cálido. O sea, hombre, escuché tu programa, qué sé yo, ven a correr con nosotros. Le voy aclarando a las nuevas generaciones, expresidente de la Asociación Central de Fútbol. Exacto. O sea, lo que hoy es el presidente de la NFP. Exacto. Bueno, y tuvimos algunas convivencias con él y con otros periodistas, y me caía súper bien. Y el canal Chilevisión, a Ferro de la Madrid, a quien le debo mucho en mi vida, él me llevó la televisión. El canal compra el fútbol, el soccer, y empieza a transmitir el fútbol de Estados Unidos, que era incipiente, con una raya en el medio, era una barbaridad. Pero estaba Giorgio Chinaglia, que era una atracción, y era una novedad el fútbol de los gringos. Y Abel Alonso manda una carta diciendo que no podemos entrar más al estadio. Nos quedamos afuera. ¿Cuál era el argumento, Alonso, para eso? Que competía con el fútbol. Si también Abel creía en esos años que la televisión mataba al fútbol. Habían varios, incluso algunos periodistas, que pensaban lo mismo, que le iba a quitar público. Cosa que es cierto, hasta por ahí nomás, pero le da más plata que Bordero. Antes los clubes vivían por el Bordero. Así es. Hoy día se le quitan la plata de la televisión por la exhibición publicitaria, por estos juegos que hay de pronóstico, se van a la ñoña. Claro que sí. Bueno, y total que me pasa Alfredo de la Madrid la carta que le llegó 20 minutos antes del noticiario. Dijo, quiero Abel en la línea. No ha contestado. Y empiezo a leer la carta y me empecé a calentar. Claro, obvio. ¿Cómo me va a prohibir a mí? Y lo traté mal. Lo traté de zapatero. Y cuando estaba pato bañado a un lado y al otro lado, no quiero mentir, si era la Gloria Stanley o no, y me paré y rompí la carta y me fui del set. Mira, al día siguiente, como Abel estaba con la selección como la mona, me aplaudían en la calle, pero sentí que había hecho algo que no era correcto. Pasaron tres fechas y voy a Camarines en el Estadio Nacional, que tú conoces por el túnel grande ese. Y viene Abel Alonso, Aurelio González y cuatro directores más. Y Aurelio medía dos metros. Claro, grande, un brillante. Y eran buenos para los baletazos. Y yo, pesqué el micrófono, se lo paso al camarógrafo, le digo, Gonzalito, le digo, agarra que aquí va el aletazo. Y se me acerca Aurelio González y me dice, no pueden seguir peleados, y me abraza. Y Aurelio Alonso me dice, eres un maricón. Me pudiste haber llamado, y yo retiraba la carta. Es que no me llamaste. Tú me tenías que llamar. Y a mí no se me ocurrió llamarte. Ahí terminó todo. ¿Ese fue el enfrentamiento más duro que tuviste con un dirigente? A ver. No, con uno de Rangers también. Ya. Con uno de Rangers. No sé qué pasó. Y al final tenía letrero en los estadios. Ah, te hizo una campaña. Me hizo una campaña. Bueno, Milton, me dices que le anuncié que era ella. Y yo le dije, mire, el sábado juega a Rangers, voy a ir. Y voy a ir solito, en mi auto. Y voy a ir. Y me llamó el alcalde. Y me dijo, Milton, no me cree problemas. No venga, si ya pasó. Y me llamó el presidente del fútbol, no me acuerdo quién era. Y me dijo, no vaya ahí, para qué vaya que morrear. No, si voy a ir. Y todos estaban preocupados. Si iba a ir, me empezaron a llamar a los periodistas. No soy pelotudo para ir. Oye, para que me saquen la guía. No está por ningún motivo. Hay muchas, muchas historias. Va a estar entretenido el libro. Fíjate que llevamos, me pararon los carros a la editorial. Sí, hay muchas páginas ya. Claro. Hay que hacerlo un poco más breve. Y muchos, muchos, muchos recuerdos, te digo. Recuerdos de una. Pero ¿sabes qué pasó? En estos recuerdos saltaron algunos cuentos, algunas historias que tenían un sentido emotivo. y me embalé y empecé a escribir cuentos. Ah, o sea, ya más allá de la memoria. Más allá de la memoria. Claro. Y estoy feliz, me entretiene mucho. ¿Qué podría ser un libro de cuentos y aparte la memoria? Esa es la idea, esa es la idea. Que vaya fluyendo todo y después, bueno, sabrá el trabajo de edición. ¿Sabes qué pasa, Fernando? A mi edad, tú vas notando que hay una fuga despiadada de algunos recuerdos. Y no es ni el Alzheimer, ni la medicina, sino que no te cabe en el disco duro y el disco duro va eliminando cosas. Y cuando tú empiezas a escribir un cuento, pareciera que se provoca un efecto de nomotecnia, no sé, pero te empiezas a cortar del otro y del otro y del más allá y eso. Entonces, yo creo que, mira, yo escribo para mí, para mi familia, para mis nietos y mis amigos. No pretendo ser un Pulitzer, no pretendo más que darme el gusto de cumplir la última etapa de mi vida pública, periodística, escribiendo las memorias y el libro de cuentos. ¿Para cuándo piensas publicar el libro de memoria? Mira, estoy atrasado. Me he portado mal porque me fui de viaje y pensábamos sacarlo antes de Navidad. Pero no vamos a poder, yo creo que... Ah, pero pronto igual. Sí, marzo, a Mastartar. Ah, buenísimo. Marzo. No, si ya estamos revisando, así que estoy contento con eso. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Te quería preguntar a propósito de las memorias, de estas experiencias, de lo que fue tu trabajo en los medios de comunicación. Te preguntaba por cuál era la cobertura quizás más impactante, y hablamos del tema del maracanazo, Condor Roja. O sea, de los momentos desagradables que te tocó enfrentar, por supuesto, hubo varios y hay algunos que ya nos has relatado, pero sin duda que creo que en la memoria colectiva está tu enfrentamiento, no sé si de tu parte, pero sí lo que seguramente te generó negativamente las críticas permanentes y las burlas del desaparecido comentarista Eduardo Bombalet. Mira, me fortaleció, me fortaleció indiscutiblemente. Y yo no puedo hablar el tema de alguien que no se puede defender. Para mí es tema pasado y creo que a él le faltó gente alrededor que lo ayudara y no se abusara de él y le celebrara todo, porque tenía un tremendo talento de comunicador. Pero nadie lo pescó, el hijo viejito, pon la pelota contra el piso y no te metas en tonteras que no necesitas. Porque si él hubiese sido moderado, no digo que se hubiera callado algunas cosas, la vería roto entera. Dijo Shakespeare, los fuegos violentos se consumen pronto. ¿Y eso lo vas a abordar en tu libro de memorias? Sí, por cierto. Por cierto. Son parte de la vida de uno, ¿correcto? Claro. ¿Y te molestan en la calle? ¿Se acuerdan de eso? No, no. Oye, cuando me detenía para el chuleteo, la gente me podía decir, pero mira, más me molestaban y me agredían prácticamente cuando Colo Colo perdía lo que pasa ahora con la final. Claro. Usted del Colo Colo, que sé yo, que llega acá, bla, bla, bla. Pero si fue penal. No, que la gente, el hincha, que es el papel del hincha. Claro. Pero yo soy fuerte. Yo vencí un cáncer. Yo le gané la vida. Soy un hombre feliz y agradecido de mi carrera. Y no siento que haya sido predilecto de las críticas. Todos estamos expuestos. Y uno mismo a veces ha criticado con fuerza a otras personas que le provocan malestar, dolor. Pero es la vida. Así que hay que dar y recibir. El que cree que solamente va a dar. ¿Pero qué crees tú, Milton? Perdón que te lo pregunte y te insista, porque es evidente que es parte del tema, que él insistió tanto en tu figura. Porque yo era el número uno. Porque estabas primero en sintonía, porque te iba bien. Obvio. Obvio. Tú no le voy a ir a pegar. Para ti no es éxito que la selección gane a un equipo de provincia chico, de tercera división. Pero si gana Brasil, sí. Si gana a Inglaterra, sí. Eso es la historia. Y todo lo que se construía en torno a ese discurso, o sea, y perdón que te lo pregunte de esta manera, pero el Milton Teras, el avión de Milton, todas esas cosas. Bueno, primero fue el yate de Milton. Yate que vendí porque me robaron todo lo que tenía. ¿Pero tenías un yate? Sí, pues tuve un avión también. El Papa Alfazolú. Un Bichrath maravilloso. Es fantástico. Pero que no puedo seguir volando porque mi hijo me pararon en el carro. ¿Por qué? Porque se cayó un amigo mío. Entonces me dijeron, papá, avión o nieto. No tuve por dónde perderme. O sea, eso no lo reniega. Efectivamente te dabas tu gusto de hacer eso. ¿Pero cómo voy a renegar algo? Claro. Si aquí no estamos en un país que aquí se puede hacer lo que uno quiere si se lo ha ganado honestamente. ¿Cómo voy a renegar que tenía un yate? Que no era yate, era un gran bote que es distinto. ¿No es cierto? Yate tiene cuatro camarotes y no era así. Y lo que sí tenía es un avión maravilloso que lo he hecho de menos. A veces veo las películas. ¿Para qué querías un avión, Milton? ¿Ah? ¿Para qué querías un avión? Para volar. Sí, pero... Para volar. ¿O no era para traslarse más rápido? No, íbamos... No, no era el fin. Primero fue volar. Y cuando ya pude echar pasajeros... Tenemos una historia ahí con el Papa Alfazolú. Jugaba Colo Colo La Serena. ¿Ya? Y me llevé a Rodrigo Reyes, mi productor. Me llevé a Pato Díaz. ¿El reportero? Sí, Pato Díaz, Rodrigo Reyes. Y, 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 y... Caco no se quiso subir, así que llevé otro comentarista. El Caco Díaz también quiso. Le dio miedo. Bueno, obvio. Y le digo yo a Rodrigo, cuando se sube adelante al lado mío, los aviones tienen una sola puerta, los Bishka. Entonces se sube primero el piloto y al lado el copiloto. Y atrás van dos pasajeros. Que uno era el Pato Díaz y el otro que no me recuerdo. Y le digo a Rodrigo Reyes, cierra la puerta, ponle el pestillo para arriba. Y Rodrigo cierra la puerta, Rodrigo Reyes, hermano de Oscar, cierra la puerta y levanta la manilla para arriba. Pero no cerró la puerta abierta, o sea, la manilla quedó en stand-by. Y partimos y no me hubo ninguna indicación de los tableros y sentía yo sí que mucho ruido. Entonces me saqué un fono y veo y la puerta estaba un poquito abierta. Que no reviste ningún peligro porque el viento te ayuda a cerrarla. Pero digo, Rodrigo, cerraste más la puerta y quedó la escoba. Adentro, obvio, aterricemos, que no, si no pasa nada. No, 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 no. Menos el Pato Díaz que iba durmiendo ahí, se le no movía a nadie. Y llegaron a la serena sin problema. Sí, ya la salida fue muy divertida porque yo era camorrero también. Entonces estaba lleno de periodistas y de hinchas ahí. Y pasé con el maletín. Permiso, permiso, los que vuelan en vuelos populares a un lado. ¿Cómo fue esto de construir equipos tan grandes, Milton, y de trabajar prácticamente con los principales referentes del periodismo deportivo? O sea, que hayan sido parte de tu equipo. Tú nos contabas que era también una responsabilidad grande de tener el presupuesto mes a mes para poder pagar todo eso. Mira, yo sabía que cuando yo decidí hacer empresa, que tenía que buscar radios que tuvieran alcance nacional y que tuvieran poca sintonía. Porque ninguna radio con alta sintonía te iba a dar los espacios para hacer lo que yo quería. Porque en la mañana tenía los programas noticiosos. Al mediodía, programa de noticias. Y en la tarde, programa de noticias. Y yo necesitaba esos horarios, que eran los horarios peak, que primero eran las ocho de la mañana. Y cuando salió el Transantiago, yo cambié rápidamente a las siete, porque sabía que cambiaba el hábito del chileno. Se levantaba más temprano porque fue un desastre el Transantiago. Así es. Y todavía se añoran a las micros amarillas. Bueno, es que tú no las conociste. No, si se las conocí, por supuesto. Bueno, entonces, cuando llegué a la radio nacional, era una radio que tenía 49 emisoras y que tenía una programación débil. Porque al ser la radio de gobierno, los noticiarios no estaban valorizados. Entonces, pedí esos horarios y me los dieron. Ocho de la mañana, catorce y diecinueve horas. Diecinueve, treinta. Teniendo ya la base, que era la radio, tenía que meterle figuras adentro. Murió Raúl Prado, gran relator, gran relator. Y el programa de deporte total, gran programa, quedó medio débil. Entonces, supe que Livingston y Martín estaban peleados. Estaban peleados Sergio Livingston y Julio Martínez Plagano. Perdón, no puedo omitir que el Tito Fuyú se fue al tiro conmigo. Porque el Tito, si no mal recuerdo, debutó en televisión conmigo. Porque Alfredo de la Madrid, que le doy mucho, te dije yo, me llegó un día a reunir y me dijo, parte el domingo con un programa. Hablemos de fútbol. Búscate un partner. Y hablé con Tito Fuyú y partimos. Entonces, Tito estaba conmigo, Néstor Isela estaba conmigo. Y al pasar el tiempo, le dije a Sergio, vente conmigo. ¿Y tenéis plata, hueón? Me dijo. Te responde la radio. Seguro, seguro. Hablé con el gerente, nos reunimos en el City Bar. Ya no existe, hay un edificio, hay otro, el Crión. Y llegaron a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. Y ahí, ya teniendo a Livingston, me traje a Carcuro. Estaba Fuyú y ya estaba armado. Increíble, ¿no? Oye, imposible, yo creo, económicamente, tener un equipo. No, si yo estuviera los tengo. Hay que pagar bien, pero cobrar más. Claro. Si, mira, yo podría haber prescindido de dos comentaristas y ahorraba plata. Pero no era el negocio. Si el negocio era tener un muy nutrido staff de comentaristas conocidos y queridos, porque si no, por el nombre de las radios en aquella época, que ahora son radio importantes, la agricultura me refiero, no hubiese podido vender lo que vendíamos nosotros. No podríamos haber financiado. ¿Cuánto viste a vender? No, fue ya una locura. ¿En un año? ¿Cuánto valía un auspicio en tu programa? Mira, un año vendimos 700 millones de pesos. ¿En solamente el auspicio? Que fue un año muy bueno, que si no me equivoco fue el 70 y... Ah, o sea, hay que aplicarle ahí todo el... No, estoy mal. El 80 y... Mira, no me quiero... Bueno, fin de los 80. Por ahí andábamos, por ahí andábamos. Fue un año espectacular. Es que el fútbol, ¿sabes qué? Si el fútbol anda bien, los programas deportivos andan bien, porque levantan sintonía. Si la selección anda mal, no hay sintonía. Si Colo-Colo y la U andan mal, la Católica andan mal, no hay sintonía. Ya ha pasado mucho tiempo, fíjate que Colo-Colo estuvo a punto un año de descender, ¿no? La U también, la Católica también. Entonces, es ahí donde tú tienes que tener espalda para hacer ese efecto negativo, pasarlo a ser positivo. ¿Hiciste amistad estrecha con alguno de tus comentaristas? Con Sergio Livington. Con Sergio Livington. Con Sergio Livington. Bueno, con Caco Villalta, ¿para qué te digo? Y con Tito fui yo también. Bien, con Sergio Livington, yo antes del programa, de las dos de la tarde, por la pauta, llegaba muy temprano. Y Sergio también. Entonces, estábamos solos y eso nos permitió conversar mucho. Y nos fuimos sincerando cada uno de los aspectos de su vida. Obviamente, mucho más nutritiva la de Sergio. Y, bueno, me contó cosas que no es del caso analizar, pero que son muy entretenidas y otras muy decidoras de lo que era Sergio. Y un día le digo, Sergio, te quiero hacer un de profundis. Porque habíamos conversado ya sobre los restos de nuestras vidas. Y me dijo, bueno. Y le hice un de profundis. Yo estaba en Telecanal. Y me perdieron la nota. No, no te puedo creer. Me perdieron la nota. O sea, tú tenías una nota póstuma. Exacto, ¿verdad? Y en una parte que me recuerdo, le dije, ¿qué le vas a decir a Dios, Sergio, cuando te encuentres con él? Que cuida a mis hijos, me dijo. Esa me acuerdo perfecta. Con él hice grande amistad. Con él, con Tito Fuyú también. Mucho tiempo fuimos amigos. Se fue de la radio. Volvió a la radio. Y nada, mira. Yo creo que, bueno, con Caco, partimos juntos desde la Liga. El Caco era reserva mío en el equipo de Jaguares. Sí, un equipo que tú fundaste. Que yo fundé. Claro. Entonces, con la Liga también la fundamos nosotros. En mi casa, la Liga de las Reinas, con Caco. Y a veces yo me hacía relacionado para que el Caco entrara, fíjate. No sé si le va a gustar cuando vea y escuche esto a Caco y ya está. Que entró la política. Lo vi siendo candidato, no sé esto, a Coré. A Coré. Exactamente. Era muy difícil que saliera porque él estaba en Papudo y ahí la región era muy grande. Claro. Y si no tiene un partido que te financia atrás, es muy distinta ocasión. Le gusta estar allá. El Caco es muy preparado. Es un tipo, bueno, siempre fue radical. Siempre fue de estar cerca de los partidos políticos, de su partido político. Abogado y periodista, en el caso del Caco. Abogado y periodista. Milton, vamos a entrar a otro tema ahora que me interesa mucho que puedas abordar. Yo sé que va a estar en tu libro de memoria, sin duda, porque es un capítulo reciente de la historia del fútbol chileno. Y tiene que ver y de alguna manera está relacionado con lo que hemos conversado. La capacidad que tú tenías de estar en contacto permanente estrecho con los protagonistas de la noticia. Vamos a viajar al año 2016, después del FIFA Gate, después de que se va Hadwe y San Paolo y si quiere ir de la selección. Él se siente manchado por toda la situación. Y entre las cosas que ocurrieron, y que supimos después, fue que se reunió contigo en tu casa. Sí. En tu casa. No era la primera vez que iba a mi casa. ¿Cuántas veces estuvo Jorge San Paolo en tu casa? Tres veces, cuatro veces. ¿Y por qué? ¿Había una amistad? ¿O era una cuestión de profesional? Mira, era una amistad profesional. San Paoli conversaba mucho con Caco Villalte. Yo no lo conocía en diálogo, sino que a través del micrófono, de la pantalla de la tele. Y un día yo fui a comprar a un local en el portal La Desi y estaba él. El que dijo, Jorge, ¿cómo está? Hola, me dijo. Empezamos a conversar. Su amigo Caco le mandó saludos. Un personaje, me dijo. Y me fui de ahí, nos despedimos y me puse a tomar café. Y me dijo, comíme un café. Y nos sentamos a conversar. Me contó todos sus ideales futbolísticos. Y me pareció una persona muy nutritiva, te digo. Tal vez con algunas limitaciones. Puede ser culturales, si tú quieres, porque le llegó el éxito demasiado pronto después. Pero un tipo bien, un tipo sano y muy clarito en lo que quería del fútbol. Muy admirador de Bielsa. Muy admirador de Bielsa. Y un día me llama y me dice, quiero hablar con usted. ¿Dónde vive? Véngase a mi casa, le digo yo. Perdón. ¿Ven dónde vive? Se fue a mi casa y me dice, mire, tengo problemas con este jugador, con este otro jugador. Y tengo que renovar con... No, miento. Todavía no me decían los jugadores. Mire, me ofrecieron este contrato de Brasil, creo. Y no sé qué hacer, Milton. Usted es un hombre que tiene experiencia. Me duró la piel. ¿Le fue a pedir un consejo? ¿O viste que había otra intención? No, 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 no. Yo creo que él, como siempre en la entrevista, y pensando mal, fue preparar el terreno. Por si tomaba el contrato y dejaba la selección votada, no fuera tan dura la crítica. Pensando mal. Pensando bien, fue a contarme algo para que le diéramos un manejo periodístico coherente. Y le dije, mire, hable con el presidente del fútbol para que le dé la libertad. Ese fue una. La segunda fue algo parecido. Y fue muy divertido porque llegó primero que yo a mi casa y lo recibió mi hijo Cristóbal. Entonces, ¿puedo pasar al baño? Sí, he pasado al baño de visita, primer piso. Y Cristóbal de repente siente, aló, aló. ¿Qué pasó? Se le había atrapado la chapa. Estuvo como 10 minutos encerrado en el baño. San Pablo dice que iba atrapado en el baño de tu casa. Claro. Bueno, y la otra fue cuando me dice, Milton, me voy y quiero hablar con ustedes. Cuando dice ustedes, era la gente. Ah, con usted. Ah, perfecto. Y le digo yo, sabe, Jorge, feliz, pero con mi equipo también. ¿Quién estuvo en esa reunión? Villalta. ¿Con Carlos Villalta? No sé si estuvo Carcuro, que ya a la memoria tú sabes que Villalta, Sergio Gilbert, muy buena pluma. Primero Nacional de Periodismo. Primero Nacional de Periodismo, obvio. No estaba, fui yo, no. Pero eran cuatro o cinco personas. Éramos nosotros cuatro. Ok. ¿Y San Paoli? Obvio, San Paoli. Nos sentamos en la terraza, empezamos a conversar, y de repente cayó en el tema la selección. Y empezó a destruir los jugadores. Este es un curado, este otro es una anacoreta, entrena solo por un lado. Y empezó a decir muchas cosas que no eran propias de un entrenador. No es propias de una persona que tiene a cargo un equipo de personas. Son seres humanos. Esas críticas las tiene que hacer internamente y donde corresponde. Pero se le soltó la cadena, como decimos. Y empezó a despotricar, ¿para qué te digo? Entonces mi conclusión se despidió, nos quedamos mirando, sorprendidos. Le dije, chiquillo, no vamos a decir ni una palabra. Jorge quiere que nosotros destapemos la onda para tener un motivo para irse. La vamos a silenciar. Conforme la silenciamos, hasta que Sergio Gilbert me hizo, la quiero publicar en el diario. Ahí han pasado ya 20 días, 30 días. Tírala. Hizo la columna y ahí la sacamos nosotros al aire. Esa fue la historia. O sea, tú tuviste la seguridad de que intentó utilizarlo para instalar un mensaje. Es que no hay otra razón. A ver, si eso lo tendría que haber hablado con el presidente del fútbol, no conmigo. Lo que pasa es que lo que tú decías de Nanti, tengo que reconfirmar, que el programa era una bomba de sintonía, indiscutiblemente. Entonces, el programa de la mañana era cadena nacional, como me decía la otra vez un amigo. Y tú también lo escuchabas en la mañana y te das cuenta que era eso. Nosotros salíamos con una noticia y al medio de hoy salían todas las radios con esa. Claro, claro que sí. Cuando se fue, Nelson Acosta, cuando se fue a... Es que ahí está el manejo de la información, te digo. El saber acercarse, pero no quemarse. No comprometerse. Acosta, entrenador de la selección, peleado con todos los medios. El caco le pegaba de ida, de vuelta, chilenita, hasta Quito. Y yo lo paraba. Pero mira, ve los méritos porque va a llegar a clasificar. Clasificó. Y cuando se fue al mundial, que nadie le tenía mucha fe, seamos francos, le dije, Nelson, ¿y si le pegué al palo al gato viejo? ¿Nadie te va a entrevistar? Sí, no le voy a dar nota a nadie. Mira, toma mi teléfono, le digo. Toma este teléfono. Ocúpalo para llamar a tu familia, que sea, pero no me negues a mí la entrevista. No, es que mira, yo no puedo ser discrimiento, viejo. No importa. Atiéndeme un par de llamadas. Una. Bueno, una o dos máximos nomás. Y como empezó a ganar, lo teníamos matinebre muy noche. O sea, tuviste una exclusiva permanente con el técnico de la selección chilena en pleno mundial. Lo que causó la ira de Pedro Carcuro, que estaba en la radio chilena en esa época. Claro, pero no tenía acceso al técnico. Claro, yo te presto el teléfono y no te pego. O sea, y todo fue a partir de entregarle un teléfono para poder comunicarse desde Francia. Milton, ¿sabes? Llevamos más de 40 minutos. Pasamos el tiempo que en general le damos a los podcasts, pero no quería despedirme antes de hacerte una pregunta. Si te lo propusieran, ¿volverías a los medios de comunicación? Solamente hacer un programa a la semana y no de fútbol. Yo me siento muy gratificado cuando se me publican las cartas en el Mercurio. Porque son cartas ciudadanas. Interpreto a muchos de los que no tienen voz. Con prudencia. Pero con severidad. Eso me entretiene. Grabaría desde mi casa y cobraría aquí. Bueno para los negocios, pero también un aporte. No, pero eso a esta edad ya es secundario. Sí, por supuesto que sí. Milton, ha sido un tremendo grado. Te quiero agradecer porque evidentemente estás dedicado a otras cosas, disfrutando de la vida y hiciste este tiempo para estar en este podcast y conversar y tener este grato momento. No, te agradezco a ti. Hacía tiempo que no me invitaban a ningún medio. Así que estoy muy contento. No, tengo que decir, no, el Mercurio, la revista El Sado me hizo muy lindas notas, La Tonquita también. Estás ahí siempre. Sí, ahora me entrevistaron de un programa, me voy a disculpar el director, un programa que hablaron mucho, tuve que hablar del Mago de la Poya Gol. Ah, ya. Que ese fue el último programa. David Oyarzum me entrevistó para su radio de... En el sur. Del sur de Puerto Monta. En el sur de Puerto Monta. Entrevistas con las cuales trabajaste también. Muy agradecido Milton, muchas gracias. Y te felicito, Fernando, por toda la carrera limpia, transparente que estás haciendo y con muchas capacidades. Te veo y te escucho. Muchas gracias, Milton. Bueno, nosotros queremos agradecerle a todos ustedes que han estado siguiendo muy atentamente esta entretenida conversación con Milton Millas, un referente, por supuesto, del periodismo deportivo, 41, 42 años de trayectoria. Agradecerle sus comentarios. Sigan escribiéndonos. Y, por supuesto, la invitación, como siempre, permanente, es que revisen todos los capítulos que están disponibles en YouTube, en Spotify. Y, por supuesto, atentos a las transmisiones en nuestra señal de aire, todos los domingos. Nosotros nos reencontramos en un siguiente capítulo de Detrás del Juego. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta. 100.5 ¿Qué es eso? 1.5 2.5 2.5 1.5 1.5 3.5 3.5